Jesús, exaltamos el nombre del Señor en alto amén, reconocemos su sacrificio el libro de Filipenses capítulo 9 o 2 9 dice que el mismo Dios exaltó hasta lo sumo a su hijo después de ese sacrificio de la cruz fue exaltado hasta lo sumo por nuestro Dios Él es el admirable, Él es el consejero, Él es el príncipe de paz nuestro Dios, Dios eterno, Dios fuerte y si nuestro Dios exaltó al Hijo hasta lo sumo dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre porque nosotros no vamos a levantar nuestras manos y vamos a proclamar porque digno eres de recibir la gloria, de recibir la honra, de recibir el honor vamos tome unos minutos para exaltar a Dios en este momento dale un aplauso a Él aquí estamos levantamos tu nombre en alto aquí estamos recordamos tu sacrificio diga aquí estoy yo mi casa Señor aquí estamos exaltamos tu santo nombre aquí estamos valoramos tu amor infinito porque digno porque digno eres 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 de adoración porque digno eres porque digno eres porque digno eres porque digno eres de adoración porque digno eres porque digno eres porque digno eres de adoración porque digno eres porque digno eres porque digno eres de adoración aquí estamos aquí estamos levantamos tu nombre en alto aquí estamos para recordar tu sacrificio aquí estamos recordamos tu sacrificio aquí estamos para exaltar tu santo nombre Dios aquí estamos exaltamos tu santo nombre aquí estamos aquí estamos valoramos valoramos tu amor infinito solo porque es digno porque digno eres porque digno eres porque digno eres de adoración porque digno eres 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 de adoración porque digno eres porque digno eres porque digno eres de adoración poderoso majestuoso eres digno eres digno de adoración de adoración oh soberano soberano sublime y sublime te exaltamos te exaltamos oh declara poderoso poderoso majestuoso majestuoso eres digno eres digno de adoración soberano 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 alto y sublime y sublime aleluya te exaltamos te exaltamos oh poderoso poderoso majestuoso majestuoso eres digno de adoración soberano 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 y sublime te exaltamos te exaltamos el corazón poderoso poderoso majestuoso poderoso majestuoso eres digno eres digno de adoración soberano soberano y sublime te exaltamos te exaltamos te exaltamos te exaltamos eres poderoso 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 majestuoso eres digno Y adoración soberano Y sublime te rendimos Te rendimos el corazón Porque digno eres Porque digno eres Porque digno eres Y adoración Porque digno eres Naciones de la tierra te exaltan Naciones de la tierra reconocen Que tú eres Que tú eres digno Tú eres digno Dios Porque digno eres Y adoración Porque digno eres Porque digno eres Porque digno eres Porque digno eres de adoración porque digno eres porque digno eres porque digno eres de adoración poderoso, diga poderoso, majestuoso eres digno de adoración soberano soberano y sublime exaltamos exaltamos poderoso poderoso majestuoso eres digno de adoración soberano y sublime te exaltamos te exaltamos te exaltamos alguien diga poderoso poderoso majestuoso eres digno de adoración que se oiga en el cielo soberano soberano y sublime te rendimos el corazón poderoso poderoso majestuoso eres digno de adoración soberano soberano y sublime y sublime te exaltamos te exaltamos poderoso 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 majestuoso eres digno de adoración poderoso poderoso porque digno porque digno porque digno porque digno eres porque digno eres porque digno eres porque digno eres porque digno porque digno eres porque digno eres porque digno eres porque digno porque digno Porque digno eres de adoración Porque digno eres Porque digno eres De adoración Porque digno eres Porque digno eres Porque digno eres De adoración Porque digno eres Porque digno eres De adoración Porque digno eres Porque digno eres Porque digno eres De adoración Porque digno eres Porque digno eres Porque digno eres Porque digno eres De adoración Solo Solo por quien eres tú Señor Por quien eres tú Eres digno de adoración Y de alabanza Eres digno Señor Y de alabanza 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 Dios exaltó a Jesús Y se lo sumó Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Eres digno Señor Eres digno Señor Eres digno de recibir toda la gloria Eres digno Eres digno Você eres digno Eres digno Tú eres digno Oh A lo alto y sublime Sea la gloria A lo alto y sublime A lo alto Digno, 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 digno de gloria, digno de honra. Oh, poderoso, majestuoso, oh, tú eres hijo, tú eres santo, tú eres digno, tú eres santo. Oh, sublime, oh, sublime, oh, altísimo, Dios altísimo, Dios altísimo, altísimo. Oh, recibe altísima adoración, altísima adoración en casa de Dios, alta, alta, sube tu adoración. Oh, aleluya, digno, oh, gloria, 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 Espíritu Santo. Oh, porque digno es, porque digno es, porque digno es, altísimo, Dios altísimo, Dios altísimo. Oh, aleluya, digno es, porque digno es, porque digno es, porque digno es. Oh, aleluya, digno es, porque digno es, porque digno es, la adoración. Oh, aleluya, digno es, porque digno es, porque digno es, porque digno es. ¡Vamos a lo ganaraltísimo! Oh, aleluya, digno es, porque digno es, porque digno es. ¡Aleluya! Poderoso es el albísimo Poderoso Poderoso, majestuoso Eres himno de adoración El soberano y sublime Exaltamos Exalta el alto y sublime Poderoso, majestuoso Eres himno de adoración Soberano y sublime Preventimos Preventimos El corazón Soberano Soberano